Ok, nos metemos al estadio Róbulo Show. Ese es el tío de Nelly Show, ¿no? Creo que sí. ¿Cuál es Sardín? La termina sacando el loco Laura, doble tapada. El equipo con sol dirigido por el Venado Aguirre. Así es, Ernesto Aguirre, ¿no? ¡Ay, Leandro Franco, qué gol! ¡Qué te comiste! Y atención con esta jugada. ¡Ah, qué bien la cámara! ¡Vamos, rápido hermano! ¡Qué gol de Montenegro, ¿no? A ver. ¡Pierrazo de Montenegro y la pelota se pasó nomás! ¡Claro! La red está de adorno ahí, ¿no? Gol de la cucaracha a Montenegro. Copsol pasaba adelante. Tuvo respaldo de la gente de Chancaya. Bien revisada la repos del árbitro del partido. Muy bien revisada. ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el árbitro? José Martínez. Bien, a buena chamba. ¡Eh, rico! Limpia, pasó la pelota. 1 a 0 ganaba Copsol. Va a tener otra, Leandro Franco. Todo en el primer tiempo. Y después caí en algunos objetos al campo de juego. Espejo estaba nervioso. Calentaba Eugenio, me parece, atrás. Así es, y va a llegar esta acción. A ver, este Quiñones, ¿no? Sí. Ya jugó en primera. Le pega mordido. Le pega mal. En el centro. Y vuelve a salvar la gente de Copsol. Que me parece a mí es uno de los candidatos. Uy, ahí hay que buen tiro libre la pelota en el travesaño. ¿No se escuchaba o no? ¿Te gustó Copsol? No, no, no lo he visto. Pero por el plantel que tiene, por la solvencia que tiene, creo que es uno de los candidatos. A ver. Y por el técnico que tiene. Bueno, aquí Leandro Franco. Gol de Boy, gol de Boy. Gol, gol, gol. Gol de París Hazawi. Ah, lo apanaron ahí a Hassani. Ahí está la jugada de Leandro Franco. Pura potencia. Inalcanzable para Pablo Oré. Y después no puede que Leonez hiciera a Zavi, que marca el 1-1. Este París sí se envía. Sí, sí. Un saludo para el Farid. Fue 1-1 en Chancay, entonces, entre Copsol y Boy. ¿Y condimento de alguna manera que tiene segunda? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este tipo de arbitraje, por ejemplo, tienen que mandar árbitros. Ya experimentados. Este tipo de partidos con Boy, tiene que venir árbitros experimentados. El árbitro creo que le quedó muy grande el partido.